No, realmente sí fue una mierda Nunca confío en ella, wey Fue la silla Fue la silla Fue el teclado, te lo juro Fue el teclado Fue así en encenilla, con puros canguros Creo que ese sí es un encenilla Ese es un poco más cerca, puhúan Chao, piado, puhúan Ni de cerca, puhúan No, o sin niña, ahora sí vamos a pelear con canguros y contra alacranes Verano argentino cualquier Porfier, porfier Ustedes qué prefieren, wey? Sexo Alacranes con alas Alacranes con alas, o niños con alzheimer Con alzheimer Con alzheimer? Si Cochito va a haber más leído que el hoyo, güey Uy, echando contra el cinto de pie No, que tenis 150, güey Antes Este, güey, dice mentira para impresionar, güey Pégale un balazo al router, Simón No, porque argentino tengo armas Pregúntale a tu abuelo, a lo mejor tiene un arma por ahí Eh, la verdad, nunca he conocido a tu abuelo Tengo Tienes, güey Tienes, güey Nunca le preguntes a tu abuelo por qué tiene unas vacas en su carro Digo argentina, lor collaborate y Aterrazando, en oceanía Cocha sumare, tengo más las que la pichula, güey No, yo lo estoy viendo, guía, cara Me cuesta comprar, me cuesta un poquito lutear, pero más allá de eso es arreglarla, aguantarla Un poco Voy con 250 wey piola wey Yo voy con casi 360 wey, esto es la época wey Yo estoy con cable wey Uuuu Llama Again Ahí está Ah Creo que han hecho misiones temporadas, se me queda recorrecta piedra en el templo Tranquilo que lo pregunté Podemos ir aquí en el templo este No da igual cuando espero porque necesito matar esa llave Eh, aliens Joder La gente sin él ni se defiende No sé, ahí están todos rezándole a la APU No sé, ahí está Yo también quería splash amigo, gracias Blah 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 Ah, conchetumar el MK7 con lajo, güey Como fondo, creo que tienes enemigos, o sea Ah, chonavano, tengo un weón acá Uy, esto es bueno estar en otro país, güey Ah, Alejandro Primero vi que paraste y luego te subiste a la camioneta, güey, que pedo ahí ABT cuadrado, ABT R2 puede acelerar, pero primero disparo antes de subirse Ay, güey, ¿quién está disparando? Yo, perdón Como cuando se comienza un camello, o no sé qué están... Si estamos en los unidos, ¿no? Ah, esto va a ser en los unidos Camino Disparó el Simón? No Simón está en la concha, esto es un barrio, güey Ahí está, como por arriba Oye, juran mucho a las bellas de los juegos, de clombos, güey Clombos no... Están acá Están acá No me toque las pelotas, tengo que recolectar piedra No, no, no,no Quegang ú yiii joder quiero considerar el impostor que en instagram no se abre casos bro porque no invita el simon con un canguro porque somos enocianidos joder veni por puto de mierda es el buen no puede ser no te digo no te digo no te digo no no puede ser el chupando el chupando bueno la ficha de descarga no me descargo o no no era asi era no asi esta bien no te da el chiste no no me acuerde no me acuerdo del momo no va a ganar la derecha 2 va a tirar va a tirar artillería mancho nomas no no literalmente 100 a media distancia a media distancia va a arrancar en vez de poner el video del gato no no hay presupuesto no hay presupuesto no hay presupuesto no quiere salite de enfrente ya te pide por favor ya te pide por favor yo hasta ese rato estaba viendo al pinche de ver sin sin directo puta madre El wey no avisa y despues se queja que lo haga una persona Estaba jugando a minecraft en el mundo que tenemos con misa Wey no hay ponete a streamear para que le quitas suscriptores No va maricona Me caigo una expresión de minecraft wey, ya en verdad no quiero jugar No juego a minecraft, yo tengo mas de 12 años Primera vez que vamos a jugar Hola Iber Dile que deje de jugar mierda que juegue a jones A veces cuando estoy jugando minecraft me pienso cosas que hay No a tu no Que no dice quien es guernite Tengo un drop aca gente No voy a por la wey No voy a por la wey No voy a de verdad ni un jugador es muy tarde no se venían razon es por la que nunca hay que declararle la guerra al luna joder vamos a llegar a aspirantes no se dan y le importa que te banean de arranque en el 3 al arranque 5 mil días como ninja hoy como tifu eh tienen balas de francotirador que me regalen por favor pero uno yo si no se ha escuchado que sale esta vida al arranque a la que no fue un tiempo en el 3 jajajajaja jajajajaja porque a madera está hablando de The Walking Dead la peor serie de zombies que pasa al serio si que pasa al serio si que pasa al serio ya que ando voy a andar calificando casos calificando casos ayuda la 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 es la 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 se me avisa pendejo pero si era obvio que venia la bóveda para abrirla pero que voy a venir la bóveda si no voy a ir a trabajar a trabajar para afirmar la bóveda la se 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 Ay, lo bueno, se acaba bien más lento Creo que va a ser mejor agarrar la grieta, asesino Bueno, no quieren agarrarla Yo les di mi consejo Puta, que con 69, salió uno para recuperar Ahora debe haber hablando de politica, que cojones Presidente de México Qué chingado estoy diciendo, estoy desvariando Hablando de guerra me recuerda que Stalker 2 lo pueden cancelar si es que Rusia invade Ucrania Tengo que decir, la única cosa mala de la invasión es que vamos a quedar sin Stalker Si, lo único malo es que puede que cancelen Stalker No, no voy a bajar, no, no sé si esto habrá mirado Salima te va el último pico Puedo dejar de hacer pico, güey ¿Ya hace último? No, esto fue de alta No, esto fue de alta No, esto fue de alta Debe ser un jugador, weon, estaba matando a todo el lobby, weon ¿Es en serio que vamos a ganar? Vamos a cagar al final, pues, weon ¿No vas a llegar en una... en una... A chingar meter en Lucía Rangles? Weon, dejen de trolear, porque chucha les gusta trolear cuando vamos ganando, weon Porque es chistoso No es chistoso, weon Lo es chistoso es como a mi, weon que es él ¿Unai quiere jugar a Fornite? ¿Unai quiere jugar a Fornite como si fuera Warzone? Por favor ¿Quién juega a Warzone? ¿Quién juega a Warzone? Un juego de niños es Unai, ubícate ¿Como si fuera Warzone? Ah, se enrede Está enrede Está enrede No, venga, avisándote acá arriba, no, puta la, weon Creo que Xavi estaba en la camioneta Creo Sí, pero no se ve de acá, po Está allá, pero bueno Está acá, está acá, está acá No le va a disparar a nadie, po, weon Espera, herman Espera, este jugador no se da nió No, puede que no se da nió Puta verde, me... me posicionan de altura Ahí hay uno Dos ¿Tienen... balas de... de lanzagranadas? Balas de lanzagranadas me quiero quemando la casa de piedra hay una allá arriba cuidao le va uno para atrás cuidao le va uno para atrás joder ya me doxio te aguanto y jalando con osea niña que pasa que está bien está todo está todo el server acá se están curando, se están reviviendo por favor mata un buen joder es que esta madre no avisa cuando se están reviviendo aquí, están reviviendo aquí, están reviviendo aquí es que así está el dejo estaba poniendo con un guan que nos venía a flanquear ayuda simon, ayuda simon muerto mure muerto 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 Ha 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 ha!